hola soy arve y bienvenidos a mi canal otra vez otro vídeo o tutorial facilito vamos a hacer una vela muy sencilla y resultona que nos va a dar al ambiente de nuestra casa un aroma especial lo que es un aroma hogareño pues bien que vamos a emplear para empezar parafina de 56 molde ya veis un recipiente que era de pasta es de plástico riquido y lo bueno que no tiene aquí hendidura en lo que es la boca de la tela del bote para que no se nos resista a sacar nuestro velón vamos a hacer un velón un velón que va a llevar además café natural y como esencia vainilla vamos a hacer un velón de tres mechas en este recipiente con café y vainilla vamos allá bien empezamos encendiendo nuestro hornillo para que caliente el agua sabéis de temperatura mínimo ponemos unas cuantas piezas de cera dentro para que vayan fundiéndose estas dos las dejaremos para después bien ahora vamos a untar a de aceite para bebés o vaselina líquida o otro tipo de aceite corporal en nuestro molde para que salga bien la vela a ese utilizado una brochita y el aceite tengo ya esta mecha para afinada que es la que voy a utilizar para el velón a esta ya le he puesto el el ojal de metal lo que es la base y voy a la estoy midiendo lo que por donde cortar la mecha la vamos a cortar bastante más más arriba de la del tope de nuestro recipiente para después sujetar la mecha y que no se nos caiga tomamos la medida de las otras dos por la que ya hemos cortado y le ponemos el ojalito de metal la base de metal con ayuda de un pequeño de una de una herramienta un alicate o una terapia apretamos un poquito para que no se nos suelte está aún no me quedo de todo sujeto voy a volver a apretar un poquito nos paséis a la hora de apretar porque a lo mejor se puede deformar el el soporte metálico y ahora el tercero así ya tenemos los tres listos voy a seguir echando un poquito más de parafina ya que al licuarse pues ha bajado un poquito él el volumen y aún nos cabe más piezas ahora con esta bandejita que vamos a untar también con aceite vamos a verter lo que es esta parafina untamos bien en la bandeja para que no se nos quede sujeta la acera a la parafina antes vamos a echarle la esencia de vainilla aquí me queda un poquito en este en este bote y cuesta salir la que hay ya ves que tengo que darle unos golpecitos pero bueno le echamos como si fuera un un chorrito de de esencia en no unas gotas un poquito más que unas gotas ahora vamos a remover bien para que se integre la esencia en la parafina y esté bien mezclada y ahora ya que tenemos la la cera bien fundida la esencia bien integrada vertemos esta parafina en la bandeja echamos toda como habéis visto y esperamos hemos esperado a que haya enfriado un poco no del todo para que nos permita para que nos permita para que nos permita cortarla vamos a hacer unos cuadraditos pequeños ya veis son unas rayitas a un sentido y ahora en el otro sentido y así conseguimos nuestros cuadraditos bueno esta cera si quisierais también le podríais haber añadido un poquito de color pero bueno me gusta más esta vela este velón que sea sin el color y que vaya después con el café ahora con una espátula nos ayudaremos para separar la cera de la bandeja ya veis que no va a costar mucho se suelta se suelta bien porque aún está un poquito blandita ya veis van saliendo los cuadraditos se puede apreciar que aún está líquida un poquito la cera separamos y vamos a coger el molde vamos a ir echando unos cuantos trocitos no hace falta que estén separados los cuadraditos si va alguno junto pues no pasa nada es para hacer de relleno para nuestro velón necesitamos que lo que es la zona central del velón solo lleve cera lo que es el café va a ir por los bordes por los lados ahora que ya tenemos unos poquitos trocitos de cera dentro vamos a situar las mechas haciendo como un triángulo entre ellas esto nos requerirá un poquito más de tiempo quizás situarlas porque a ver tenemos también unas pegatinas para poner en la base del molde pero claro a la hora de desmoldar no nos saldría bien la vela así y lo más aseguramos bien los puntos de las mechas y seguimos rellenando no vamos a hacer un velo muy alto va a ser bajito pero bueno si lo quisierais hacer más alto pues perfecto también podríais hacerlo ahora ya con el café voy a echarlo por los por los laditos por las paredes del molde ahí con un poco cuidado si nos escapa algún granito pues la separamos y seguimos por todo el contorno de nuestro molde ahora que ya tenemos esta primera capa de café seguimos echando parafina en el centro no ha llegado a estas alturas pues recordaros si os gustan mis vídeos si os gusta este vídeo darle al like pulgar para arriba para los algoritmos y bueno si queréis pues suscribiros que no cuesta nada recordad que me podéis hacer las preguntas que queráis sobre los tutoriales en los comentarios que más que tenemos una comunidad en las que voy subiendo cosillas y en la que podéis participar también habéis visto que le he echado otra capita más de café y volvemos con la parafina ahí ya ha llegado ahora lo que nos ha sobrado de parafina la volvemos a poner en el cacito vamos a necesitar esta parafina y la otra pastilla que hemos reservado para terminar esta vela volvemos a encender el hornillo y esperar a que se funda la parafina veis como ha quedado así de primeras el molde con la parafina y el café ya veis le he añadido el trocito que había dicho y ahora que ya está caliente le volvemos a agregar lo que nos queda de la bueno a mi lo que me queda de esencia de vainilla vosotros como unas 10 gotas más o menos y ahora que ya está listo bien integrada la esencia en la parafina después de revolver un ratito vertemos y vertemos en el centro mejor en el centro del molde hasta cubrir lo que es el café y la parafina que hemos echado antes ahora cogemos un poquito de café y por los bordes lo decoramos un poquito más con café pero por los bordes unos granitos de café y listo ahora vamos a a poner bien las mechas con esta cinta que tengo cinta plástica os valdría cualquier otra o si tenéis unos palillos para sujetar las mechas pues perfecto lo voy a utilizar de guía para que se asiente las mechas porque al ir parafinada es más fácil que se sujete así sin pasarle un pincho así más o menos y bueno ya lo hemos dejado enfriar ha pasado una noche le quitamos la cinta y ahora a sacarlo del molde veis con que facilidad nos ha salido ahora le cortamos las mechas yo le voy a hacer una especie un pequeño caracolillo pero podéis dejarlas cortas también con un palito de brocheta la enroscamos un poquito y la tercera mecha así nos quedan bien un último paso para las paredes vamos a aplicarle calor con una pistola de calor también si no tenéis una pistola de calor os valdría un secador ponemos el cacito debajo para que las gotas caigan en él y le aplicamos el calor alrededor con esto conseguiremos que se despierte un poquito el aroma del café y no quede encerrado en la en la parafina y ya está lista nuestra vela aquí tenéis el resultado final es una vela rústica de café con aroma de vainilla muchas gracias por verme y chao y chao Gracias.